m la carrera cual siguenenza compadre yo dije que estaai aquí estamos en las carreras, cual sigue ahi chicos la talibana Aut cousas del huero de Tamaulipas contra el situ de de Rchildochara de Rubavacas Ya dijo, mi compadre, ¿de dónde viene usted, Juan? Aquí de Tulatamolipas, sí señor. Ándale, compadito, sí señor. Ya siguen las carreras, vamos a grabar aquí, ándale. ¡Bueno tiempo! Bueno, amigos, pues ya los dos caballos están encerrados. Pongan atención en cualquier momento. ¡Uno, cinco! ¡Puerta número uno, vuelve a la caribana! ¡Puerta número tres, vuelve a la caribana! ¡Puerta número tres, vuelve a la caribana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Se me chingó el caballo! ¡Se me chingó el caballo! ¡Se me lo voy a llamar chingando gente! ¡Desde los cajones! ¡Niguero, ¿cómo andamos? ¡Hola señor, ¿cómo estamos aquí? ¡Aquí es la pura orden! ¿Ahí está? ¿Corrió su cuadra? ¡Sí, mi cuadrita! ¿Cómo le fue ahorita? Pues, no sé, como la otra me fue muy bien. ¡Ándale! ¡Qué bueno! Aquí se gana y se pierde, ¿verdad? ¡Sí es! Pero el piso es lo mismo, se pistea y pierde, y pistea y gana. ¡Sí, así es! Está bueno, ahí está, Niguero, suerte. ¡Ándale, pues! ¡Cuadra, güero, de Tulatamolipas, oiga! ¿Y a poco no dijeron que no lo lograría? ¿Y a poco no tiraron pedradas esos días? Soy como Catarino, me curo con saliva. Las balas que me tiren no me quitan la vida. Seguimos en el ruedo, luchando de acondía. Pues, ya están las carreras, todo lo que daga. Ahora sí que esperemos que gane el mejor y Dios los bendiga. Mucha que andamos. Y donde están las raspadas, las nieves, todo, mi compadre. Ahí lleva todo. Ahí lleva todo. Míralo. ¿Qué vende, qué vende, compadre? Tengo frutas, vasitas de frutas, chamigonas, trolerotes, coca-colas, botellas de agua. ¿Y todo bien surtido? Todo bien surtido, caballero. Ya dijo, que Dios los bendiga mucho y que venda todo, compadre. Acá estamos con más raza, compadre. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Salud, salud, salud. Ándale, pues. Celebrando el triunfo, la pérdida. Aquí pisea el pierda, güey. Sí, cierto. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andamos? Puro mi kiwana. ¿Traen también caballos para correr? No, pero no puedo saber más. Ándale, a disfrutar la fiesta. Ahí estábamos. Ándale, pues. Claro que sí, puro mi kiwana. Mira, aquí estamos. Y ya empezaron las carreras, oiga. Y siguen llegando caballos, miren. Siguen llegando caballos. ¿Cuál trae, compadre ahí? Ándale, gavillaje. Ya dijo, no. Aquí estamos, mares. ¿Qué estamos? ¿Qué olé, qué olé era? Ahí estamos, saluditos, compadre. Es todo, es todo, miren. Aquí están, ahí están. Vámonos. ¿De dónde viene, compadre? ¿De la presita? ¿De la presita? ¿De aquí mero de? De Tula. De Tula. Ahorita, ahorita, está bueno. Ahí estamos, ándale, pues. Que ganen. Defiende colores de cuadro la joya. Caballo Saino juega por el lado de la contrabara. Nofe. Juega por el lado. Mantilla naranja con vivos en color azul. En sus lomos con Luis Pérez. Ahí quedó la carrera, amigo. Ahí quedó la carrera. Esperamos veredicto. ¡Gol de tiempo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Gol de tiempo! ¡Gol de tiempo! Pues mientras sepas y puedas, está fácil. ¿El nombre es correctamente? ¿Yoki? Sí, Yoki. ¿Cuántos años tiene usted comprado en este ambiente? En este ambiente, 15 años. ¿15 años nomás? Y empezó como, sí, sí, da miedo de repente, ¿no, compadre? Pues yo, desde que nací ando a caballo. Es un gusto. Y aparte le pagan. No, pues qué bueno su nombre, compadre. El Capaz de la Sierra. ¿Y cuál va a correr ahorita? Ahí está, llevamos el parrandero. Y la que sigue, no me acuerdo, la licenciada. La licenciada. Está bueno, pues suerte, compadre. Ahí estamos. ¿Y viene con? Acá cuadra el güero y... A ver, ya dijo. ¿Estás, compadre? Estamos, dale. ¡Gana el muñeco con faja! ¡Gana el muñeco con faja! La licenciada. La licenciada. Cuera el güero. Corre con Capaz de la Sierra. A ver, ¿es la que sigue ahorita? Es la que sigue ahorita. Ya está, compadre. Suerte, ahí estamos. A ver, ya dijo. Y puro tú la Tamaulipas, sí, señor. ¿Eh? Llevo a la zona del colpatillo blanco y vimos en color rojo. La licenciada. ¡Muy treco! ¡Doscientos! ¡Que vinieron! ¡Vamos a la licenciada! ¡Vamos a la licenciada! ¡Vamos a la licenciada! ¡Vamos a la licenciada! Cinco, seis, siete, ocho, nueve Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión